¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy pero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Volvemos a hablar sobre la América y volvemos a hablar sobre la portería, sobre todo. Y ahorita es el tema calientito, es el tema que todos estamos viendo a ver qué va a pasar con la portería de la América luego de la salida ya totalmente oficial desde ayer de Agustín Marchesin al Porto. Está saliendo nueva información, están saliendo nuevos nombres. Entonces normalmente como siempre lo digo Andrés Baca, Billy Escobar, Alejandro Orbañano son como a los que más suelo acudir en búsqueda de información y hoy uno de ellos el cual es Billy Escobar publicaba nueva información acerca de porteros que espero alcanzar a tocar los tres pero en especial quiero tocar dos temas que me interesan bastante o dos nombres en este caso. Bueno lo primero que hay que aclarar es que Ochoa sigue siendo la opción número uno. Ochoa sigue siendo la opción que se va a buscar sí o sí. Y no voy a hablar mucho de Ochoa, ya hablé de él en un video que hice hace unos días, hablé de él, de Armani, de Campaña, de Andrada y de algún nombre de Volpi. Ahí lo tienen en el canal por si gustan checarlo. No voy a hablar mucho acerca de Ochoa, simplemente volver a rectificar que para mí es la opción ideal y que sigue siendo la opción principal para el América, o sea es el portero que quieren sí o sí, el primero en la lista. Pero una vez obviando esa situación, se descarta o prácticamente se descarta la información de este periodista, se descarta la información, más bien la posible llegada de Jerónimo Rulli. Este fue un nombre que salió un ratito después de que subí el video acerca de los porteros, el cual tuvo muy buena aceptación y de verdad se los agradezco bastante. Fue un nombre que salió, que se metió entre los primeros de la lista, que se decía que podría ser hasta el tercero en la lista de la América, por así decirlo, o parte de la lista de los tres más posibles que podía buscar el AME. Pero parece ser que no, parece ser que no va a llegar. Sí lo sondearon, o sea sí era opción. Y la respuesta fue no, no estamos dispuestos a negociar. Y con estas palabras se tergiversó un poquito, más bien se confundió a algunas personas, algún sector del americanismo, porque la Real Sociedad había dejado entrever o había dicho, no estoy seguro, que sí, que iban a negociar a Jerónimo Rulli. Pero entonces, por lógica, si se dice que no están dispuestos a negociar, pero la Real Sociedad sí, pues entonces se entiende como que el representante y el propio jugador no están dispuestos a negociar una salida para acá. Para México, quizá Argentina sí, puede ser, quizá el continente americano como tal sí, pero la información es que muy seguramente quiera buscarse un equipo en Europa. Recordar que Jerónimo Rulli hace tres años más o menos firmó por el Manchester City, si mal no recuerdo con la llegada de Guardiola, fue uno de los porteros que pidió por su gran manejo de balón con los pies. Entonces, pues seguramente querrá retomar una carrera que prometía muchísimo, todavía está en muy buena edad, sobre todo para ser un portero. Así que, pues es entendible que quiera seguir en Europa, quiera seguir buscando opciones. Así que, pues prácticamente vamos descartando el tema Jerónimo Rulli. Era un portero que me gustaba mucho, como digo, con una muy buena edad, con un muy buen nivel, pese a que tuvo algunas temporadas flojas, salió incluso a disculparse, no estaba siendo considerado para nada con la selección argentina. Esta última temporada no le fue tan mal, estuvieron jugando bien la Real Sociedad, se metieron prácticamente a puestos europeos, al final pues creo que quedaron fuera por diferencia de algunos puntitos, pero sí que estuvieron ahí en la pelea y no le fue tan mal, así que pues a esperar. Supongo que para el nivel de fútbol mexicano le iba a ir súper bien, pero como digo, no tanto esperar, sino ya creo que lo vamos descartando. Pero el tema que sí quería mencionar bastante y el tema que seguramente acaparará todo el título es el hecho de un nombre. Lo digo de una vez y explico más o menos cómo se dio el nombre y la información que ha salido, la poquita que ha salido en realidad. Su nombre es Jeremías Ledesma. Jeremías Ledesma de Rosario Central, un portero bastante alto, si mal no recuerdo ronda el 1.85, 1.90 más o menos en esa estatura anda. Es un porterazo, a mí me gusta muchísimo. Ya sonó para el Atlas, sonó para el Atlas que estaba prácticamente amarrado, pero se dice que ofrecían 2 millones de dólares y que no lo quieren vender por esa cantidad. Es un portero de 26 años, luego en el Atlas llegó Camilo Vargas, si mal no recuerdo se llama, y está demostrando ser un porterazo. O sea, era la segunda opción. Camilo Vargas era la segunda opción a Jeremías Ledesma, o una opción atrás de Jeremías Ledesma, no sé si la segunda, tercera, cuarta, pero una opción atrás de él o algunas opciones atrás. Así que ojo con esa situación. Jeremías Ledesma, como digo, juega en Rosario Central, y todo empezó a salir por Héctor Miguel Celada. Leyenda americanista, leyendísima del América, ese portero que le paró el penal a Chivas en aquella final, que terminamos ganándola, la única final que ha habido de liga entre América y Chivas, la terminó ganando América con un hombre menos y con este hombre atajando un penal. Y él ahora es promotor. También debemos de decirlo, debemos de dejarlo claro, también es promotor. Así que, pues, por ahí pueden ir también un poquito las cosas de intentar colar a alguien en el América, pero, pues, por la leyenda que es, a lo mejor, pues, nos podríamos fiar un poquito de sus palabras. Cuando llegó Marchesin, si es que no estoy mal, él declaró como que ya había llegado su sustituto, o como que podría haber llegado su sustituto, como diciendo, bueno, Marchesin tiene unas cualidades impresionantes como para ser el nuevo Celada, por decirlo de una manera. Creo que no lo dijo así, o casi estoy seguro que no, pero dejando entrever eso. Y ahora dice que él tiene a un portero para ser el sustituto de Marchesin o de Celada. ¿Y quién es ese portero? Justamente, Jeremías Ledesma. Es un porterazo. Es un porterazo. Súper ágil. Reflejos impresionantes. Un alcance de la portería tremenda. Creo que su juego de pies, o al menos su juego de pies, es lo que menos he podido ver y no estoy muy seguro de cómo lo maneje, pero no es como que Ochoa, en caso de que llegue él, sea buenísimo en ese aspecto. Es muy seguro por arriba también este portero, así que esa es otra de las cositas en las que le gana a Ochoa. Seguramente en Reflejos y en otras cosas no le gane, porque Ochoa es impresionante en muchos aspectos. Pero es un portero que creo que si llega, no va a ser tan criticado por haberlo recomendado Héctor Miguel Celada, pero también va a tener una cierta parte ahí de la afición diciendo como que no me convence, no me convence este fichaje, como vamos a pasar de Marchesin a un portero de Rosario Central. A mí me gusta la opción. No sé, no sé, si le soy sincero, no sé si está preparado para defender el arco de un grande, de un gigante del continente, del mejor equipo en la historia del fútbol mexicano como lo es el América. No sé si está preparado, pero como lo traigan, a mí me encantaría, de verdad. O sea, no me encantaría por arriba de Ochoa, pero creo que incluso por arriba de Campaña sí que lo pongo. Y en este momento que Campaña y Ochoa son como los que más posibilidades podían tener pese a las negativas de Ochoa, creo que podría Ledesma por arriba. Es un portero que, como digo, me gusta bastante. Vi algunos partidos de Rosario Central, lo empecé a buscar algunos videos o algo así, porque cuando llegan al fútbol mexicano jugadores o cuando suenan, me gusta ver qué onda, cómo juegan, sea del Atlas, sea de quien sea. Y ahí lo empecé a ver un poquito, busqué algunos videos, como digo, ya había visto algún partido. Me pareció un porterazo. Es que es un gato. Es un gato totalmente. Tiene una cualidad que a mí me sorprende mucho, que es como, no sé cómo explicarlo, pero como el reflejo del reflejo o el reflejo que viene después. Es que no sé muy bien cómo decirlo, pero no sé. Si te avientas en un penal y ves que el balón va un poco arriba de lo que tú ya te aventaste, pues alcanza a reaccionar en ese último momento y sacar la mano. Ese tipo de cositas lo he visto bastante en este portero. Y de verdad me parece muy buena opción. Me parece que es un portero que si lo traen y da el nivel que puede dar y crece porque tiene todavía una edad perfecta para crecer. Tiene 26 años. Para un portero, olvídate. O sea, es una edad muy, muy buena y con un techo todavía más alto. No ha dejado de mejorar desde el instante en que se le ha visto. Aparte de Rosario Central. Si mal no recuerdo, de ahí vino o de ahí salió también Héctor Miguel Celada. La leyenda del americanismo en la portería. Probablemente el mejor portero en la historia de la América. Probablemente y muy probablemente, de hecho. Entonces, no sé si sea como un juego de promotor, pero dicen que ya le dijo a Azcárraga Mira, este portero es el que yo te recomiendo. Y él dice me encantaría que me dejaran elegir al sustituto o que mínimo me tomaran en cuenta. Y al parecer ya lo tomaron en cuenta. Pues, es probable que la América lo vaya a buscar. Puede salir. Rosario Central hizo una muy mala temporada. Pero el jugador fue de lo que se salvó. De hecho, fue el gran héroe del equipo definitivamente. Por lo que no sería fácil sacarlo. Pero también hemos de decir que, si mal no recuerdo, vi y seguramente lo intentaré buscar, que sí podrían negociarlo. O sea, no es del todo descabellado su posible llegada. ¿Cuánto podría costar? Eso sí sería bastante, bastante caro, por así decirlo, para lo que ha demostrado. Creo que por 5 millones o algo así lo sacas. Pero 5 millones por un portero así. No se dejen guiar tanto por Transfer Market. Perdón. Que vi un post donde daban como opciones sacadas así totalmente de Transfer Market. Ponían hasta Placid en uno. Y es como, bueno. Pero Transfer Market lo tiene en menos de un millón de euros. Un millón de dólares más o menos lo tiene. Pero creo yo que por unos 5, incluso un poco más, sí que nos pedirían por el arquero. Se podría pagar perfectamente con el dinero del propio Marchesin. Eso sí. Me gustaría su llegada. Me entusiasma su llegada. Creo que si no es Ochoa, sí quisiera que fuera él. Bueno, si salen más nombres. Tipo Ospina. No sé, algún nombre de este estilo. Pues también me gustaría más él. Pero creo que sería una apuesta que si sale bien la va a mega romper. Y que si se adapta al estilo americanista le va a ir muy, muy bien. Y va a dar muchas alegrías incluso para los que no creen en este portero. Como en su momento Moisés Muñoz llegaba con bastantes dudas y vimos cómo terminó. De momento lo dejo todo por acá. Quería... Bueno, otra opción que suena antes de dejarlo es también la del portero del Peñarol. Pero sinceramente a este portero no lo conozco tanto. Si le soy sincero no lo conozco. Entonces es Kevin Dawson viendo algunas cosas se dice que va a ser el futuro portero de la selección de Uruguay. Es del Peñarol como decía. Tiene un valor de un millón de euros él sí en Transfer Market. Un poquito más caro. No es tan alto. Lo poco que he visto transmite mucha seguridad. Y es un portero que siente esa seguridad. O sea que él sabe que es muy seguro y va de una a lo que él piensa. Y normalmente suele resolver muy bien las jugadas. El mejor campeonato de esa liga. Pero como digo no lo he visto mucho. Entonces no podría dar tanta información o tanto mi opinión acerca de él. Pero también es otra de las opciones nuevas que está sonando. Y que pues también pinta bien. Si todos lo dicen como el nuevo portero después de Muslera. Incluso muchos por encima de campaña que ya suena para el América. Que también es uruguayo. Pues algo bueno tendrá evidentemente. Así que hay que estar atento de todas maneras a la situación. Como sigo diciendo la opción es Ochoa. Pero esto de Ledesma ya lo conocía. Y cuando suena para el América es como uff. Quiero hablar sobre este tema. Quiero hablar sobre él en el canal. Pero bueno lo dejo todo por acá ahora sí. Espero y me dejen por ahí. Si los conocen. Si son de Argentina. Si los han visto. Qué les parece. Si creen que exageré un poquito quizá. O si creen que no. Que sí. De verdad. Está creciendo. Puede crecer más. Y le podría ir bastante bien en el fútbol mexicano. Por cuánto dinero lo podrían dejar salir. Etcétera. 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 De momento lo dejo todo por acá abros. Un likecito lo agradecería. Y ya. Nos vemos. Hasta luego.